hola canchis bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno el día de hoy tenemos que hablar de iphone estamos en diciembre lo que significa un par de cosas muchos de ustedes tal vez van a recibir regalos o quieren dar regalos de un iphone por supuesto otra vez tienen un bono navideño y quieren comprar un nuevo teléfono pero aún no saben cuál comprar puede ser muy confuso ahora porque hay tantas líneas de iphones en este momento que uno ya no sabe ni cuál escoger por supuesto siempre es bueno irse por los nuevos pero yo tengo la mejor guía para escoger iphones para el 2021 pero bueno no esperemos más aquí vamos ok tenemos que hablar para aquel que quiere tener la pantalla más grande la mejor pantalla que tiene la mejor batería en sí en teléfono más grande vamos por el iphone 12 pro max es mi favorito definitivamente yo no soy de los que les gusta ver muchos vídeos en teléfono de hecho prefiero verlo tal vez en una tablet o en una televisión pero si hay un teléfono ideal para ver vídeos o ver contenido es este por supuesto el tamaño y la forma siento que es perfecto pero si es un gran compromiso y es perfecto para aquellos que tienen manos grandes por supuesto tenemos que hablar de que las cámaras son muy buenas y que simplemente tienes lo mejor de lo mejor por supuesto lo mejor de lo mejor tiene un precio pero si quieres lo mejor de lo mejor tendrás de lo mejor de lo mejor también tengo que decir que si quieres más información sobre este teléfono vea mi vídeo del review del iphone 12 pro max y tendrás más información para saber si vale la pena para ti vamos al polo opuesto de irnos al mejor de lo mejor y vamos tal vez no a lo peor porque no a de eso no se trata si no se trata de tener el mejor valor por tu dinero y de eso se tengo que dar al iphone es y el iphone es y por 400 dólares tienes un teléfono maravilloso bastante poder para aquellos que les gusta touch id tendrás que te podrás utilizar touch id como medida de seguridad lo cual es genial en el 2020 2021 porque ahora utilizamos mascarillas todo el tiempo así que esto es genial algo que debo decir que tal vez no es tan bueno es la batería pero debo decir realmente que es un excelente teléfono para aquellos que realmente no necesitan tener la mejor pantalla pero solo quieren un buen teléfono que les vaya a durar de 3 e incluso hasta 4 años el iphone es y es tu teléfono para aquellos que realmente quieren tener un teléfono cómodo y tener las mejores funciones que existen en el 2020 o 2021 en este caso tengo que recomendar el iphone 12 mini es increíble tiene el chip más avanzado que existe en apple en este momento y también tiene una forma tan cómoda tan cómoda como el iphone 4 que estaba tan popular hace muchos años debo recomendar este teléfono por su poder la increíble pantalla oled que tiene también tengo que recomendar realmente el precio verdad por un precio de 699 dólares definitivamente tienes un excelente teléfono que también debo mencionar te va a durar aproximadamente unos 4 incluso hasta 5 años porque apple está constantemente sacando actualizaciones para los teléfonos por supuesto tal vez el único problema por ser un teléfono pequeño va a ser la batería pero debo mencionar que este es un balance perfecto para aquellos que quieren tener lo más nuevo y también quieren tener un teléfono pequeño y barato recomendé el iphone es y como uno de los teléfonos más baratos y que valen la pena pero si tengo que recomendar otro teléfono realmente bueno por un excelente valor es el iphone 10 r en el 2021 apolo sigue vendiendo porque realmente es un excelente teléfono es una mezcla entre lo que tiene el pasado y el presente no tiene la mejor pantalla pero ya tiene una pantalla completa que se va a ver bastante bien me gustaría que tuviera una pantalla oled pero las otras cosas que lo hacen fabuloso de este teléfono es el chip que trae y también la cámara que trae y puede grabar incluso en 4k y trae buenas nuevas funciones como por ejemplo el face id también debo mencionar que tiene una excelente batería que te va a durar un día incluso día y medio depende por supuesto de cuánto lo vas a utilizar hice un vídeo aproximadamente unas semanas donde mencionaba si vale la pena en el 2020 y debo decir que vale la pena hasta para el 2021 y bueno eso fue una mi guía corta más o menos donde yo escojo los iphones que yo considero que son los mejores para tener en el 2021 por supuesto no son los mejores iphones pero siempre hay una gama en el que uno puede escoger por supuesto si se dan cuenta yo no escogí ningún iphone 11 y no es porque sean malos sino porque la nueva línea de iphone 12 es maravillosa entonces si quieres comprar el iphone 11 por supuesto todos son buenos pero también tengo que recomendar es de que si tal vez ahorras un poco más puedes comprarte la línea del iphone 12 que también es un teléfono maravilloso también tengo que mencionar es de que mencioné teléfonos viejitos como el iphone 10 r y también el iphone es y porque yo sé que hay mucha gente viendo en este teléfono que no necesita tener lo mejor de lo mejor y pero si necesita tener un excelente teléfono para el 2021 porque estamos en una temporada donde necesitamos utilizar por ejemplo zoom los niños necesitan grabar vídeos y es necesario tener un buen smartphone y por eso hice este vídeo porque quiero que ustedes no tengan la limitación de comprar un aparatos si tienen por supuesto se pueden comprar lo mejor de lo mejor pueden comprar un iphone 11 pro max o un 12 pro max o si tienen un poco de limitación pueden comprar un iphone es y va a funcionar bastante bien pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy mis canches espero que les haya gustado este vídeo ustedes recomiendan estos teléfonos o ustedes recomiendan otro teléfono para utilizar en el 2021 dejen sus comentarios no olviden darle like al vídeo y también suscribirse y darle la campanita para recibir notificaciones hasta la próxima canches chao